Muy feliz, muy feliz, demasiado concentrado. Fue un momento en el que, estando en casa, sabía que se podía. Más bien por todo el trabajo que se hizo, toda la preparación que se llevó. Y bueno, se logró más que nada. Pues muy feliz y ahora lo que viene serán mejores cosas. Me había encontrado con Nicolás y Arango anteriormente. Me encontré con él en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Me encontré con él en el campeonato panamericano y un Open en Dominicana. Hasta el día de hoy no lo había podido ganar. Hoy se logró esa ansiosa clasificación. Y tocó con un rival muy fuerte. El cata que le trabajé fue Sansai. El cata que usé en la final de los Juegos Sudamericanos. Un cata que vengo trabajando ya varios meses. La estrategia fue tirar un cata fuerte en la primera ronda. En el que me ayudara a calentar y diera una buena impresión. Un cata en el que los árbitros conocieran. Y a la final un cata nuevo, innovador, muy bonito y llamativo. En el que también se ve mucho trabajo de agilidad y de mucha fuerza. Y movimiento de rotación. Entonces ese trabajo que se hizo valió la pena. Salió bueno. Lo más importante para el país era la clasificación a los Juegos Panamericanos. Se logró. Solamente compiten los 8 mejores del continente. Y ya estamos allá. Ya Panamá tiene la participación. Ahora mañana no me voy a quedar con las ganas de decir. Mira no me puedo ir con una medalla. O decir mañana no. Ya lo hice. No. Mañana vamos con todo. Mañana voy por esa medalla que tanto he querido por tantos años. Y creo que se puede conseguir. Esperemos que se consiga. Y lo que Dios quiera. Obviamente. Porque si no hubiera sido por Dios. Y mi mamá que estuvieron ahí. Y el sensei. Y no. O sea. No lo hubiera logrado. Obviamente. Y la concentración que le metí bastante. El sacrificio que se hizo para poder estar aquí. Obviamente feliz esto. En mi casa. Obviamente se puede decir. ¿No? Esto. Demasiado gratificante. Muy feliz. Primera competencia importante que se hace aquí en Panamá. Y un poco nervioso. Mi mamá no me había visto competir anteriormente. Y el día de hoy me vio. Y espero que le haya gustado. Esto. Y el público de Panamá que no me había visto competir en una competencia tan importante. Espero que le haya gustado mi presentación. Gracias.